Y bueno chicos, sí, estaba como sin hacer Como siempre Antes de empezar el vídeo gente, os querría decir que me encantaría que dejarais un buen like en este vídeo Y entre todos los que os suscribáis y comentéis y me sigáis en mi Instagram que está aquí ahora mismo Entraréis en un sorteo de un nuevo pase de batalla de la cuarta temporada de Fortnite Así que nada chicos, disfrutad el vídeo, espero que os guste mucho y adiós Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, pues bienvenidos a un vídeo que tenía bastantes ganas de hacer Llevaba bastante tiempo esperando para grabar este vídeo Simplemente porque necesitaba que me llegaran los productos que vais a ver Y bueno, pues no me voy a enrollar mucho más Me gustaría que reventarais este vídeo a like si os ha gustado Y bueno, pues en este vídeo os voy a presentar tres marcas que me han enviado productos, ¿vale? Y una de ellas es el nuevo sponsor del canal Así que voy a empezar por el nuevo sponsor Tengo muchas ganas, llevo bastante tiempo metiendo hype en los directos, en más vídeos Vosotros siempre me preguntabais que si no tengo un mando escuf Que cuando me lo pienso pillar o lo que sea Pues aquí lo tengo Aquí lo tengo, chaval, la caja Ya está abierta, ¿vale? Porque mi madre no sabía lo que era Yo solo he visto el mando porque los chicos de Mandosack, ¿vale? Mandosack la empresa Tenéis la página web en la descripción, lógicamente Y bueno, pues ellos me enviaron una foto del mando Como fue el resultado final No he visto ni las palancas, ni cómo está en persona Simplemente me mandaron la foto Dije, lol, qué guapo Y automáticamente la borré porque no quería spoilearme más Llevo bastante tiempo esperándome A estar mejor porque ya lo sabréis algunos He estado muy mal estos días El caso, chicos, que lo voy a abrir, ¿vale? Simplemente se hace así Tengo muchísimas ganas, ¿eh? Llevo esperando este momento mucho tiempo Digo, quiero jugar a Fortnite con este mando Pero me he estado aguantando este momento Estoy muy nerviosa Que tres, dos, uno Bro, respeta Ah, vale, que hay unos grips también Se me cae la cabeza al suelo, ¿sabes? Y pues Tres, dos, uno Lol, lol, lol Lol, lol, lol Chavales 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 Chavales, mirad esto Mirad esto Mirad, mirad esto Mirad las palancas Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando, tío O sea, perdonad, chavales Mirad qué cosa más bonita Mirad, mi logo ahí y todo, tío Y mirad las palancas aquí detrás Las palancas son súper cómodas Porque estos, tío Siempre se suelen tener atrás Y se adaptan exactamente a donde Suelo tener También le he puesto los topes O sea Le pedí con los topes Bueno, antes de nada Esperad un momento Porque aquí venían Ay, 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 ay Que me han enviado unos grips Los chicos de Mandosac Y eso es de Black Ops 3 Y es en rosita Es un grip de Black Ops 3 En rosita Mirad, chavales Me lo han mandado Ahí está, chavales Este grip solo se lo puedo poner Al mando normal Ya que aquí Bueno, como veis Los joysticks Son distintos, ¿vale? Como veis Los del mando personalizado Son diferentes Son más pequeñitos Y son más cóncavos En cambio Estos son, pues Los típicos Los redonditos Y bueno, pues De todas formas O sea Queda increíble Me encanta, ¿eh? No va a dar coña Que me encanta este grip Además es súper cómodo Y te hace tener más precisión O sea Encima rosita Sabes de Black Ops 3 También me han enviado Estos dos Que son así También están Están ahí chulos Y pues nada También me han enviado Esta pegatina Que es la que se pone aquí Típica Que bueno Cuando enciendes el mando Se ve Star Wars Está todo hecho a mano Eso sí Hay que recalcarlo Está todo hecho a mano Esto tiene una curada Que no vea O sea, de verdad Estoy súper satisfecha Estoy súper contenta Con esta marca Os digo que muchísimas gracias Por hacer esto posible Este mando Esto también es gracias A vosotros, chavales Y chicos Para que veáis el mando Mejor de cerca Os voy a dejar unos planos Muy, muy guapos Y bueno chicos Quería recordaros Que con Mando Sack Al ser nuevo sponsor Tenéis un 10% de descuento Este mes Con el código F Estáis viendo por aquí en pantalla Y bueno pues Nada, simplemente eso Y bueno chicos Pues por aquí Básicamente lo que estáis viendo Es la página web De Mando Sack Yo en este caso Me voy a meter en Creador de Mando de Play 4 Podéis poner si Queréis un mando nuevo Queréis simplemente Enviar vuestro mando Podéis poner las palancas Hay varios tipos de palancas La verdad Tienen varias formas Podéis poner también El color de grips Que tú quieras El color de joystick De mando en general Y está muy, muy bien Porque hay muchísimas opciones Que podéis poner Muchísimas cosas Diferentes Y está todo muy Pero que muy chulo Así que bueno Si os pilláis Algún mandito De esta página Con código de descuento Me gustaría que lo pusierais Por Twitter O por alguna red social Que yo le echaré un ojo Y os diré Que me parece el mando Así que nada Y bueno chicos Lo siguiente que me han enviado Es esta capturadora Del gato ¿Vale? Tenía muchísimas ganas De tenerla ya Chicos del gato Me la han enviado A cambio de hacer este vídeo Así que de verdad Desde aquí les agradezco mucho Tengo muchas ganas de usarla Y de que veáis Que tal se ve De hacer directo Con esta capturadora Porque La capturadora Es 1080 a 60 FPS Y no tiene delay Así que nada Voy a probarla ¿Vale? Voy a quitar la que tenía Voy a probar esta Y os voy a poner parte De una partida de Fortnite Para que veáis como se ve Y chicos Recalcar también Que en Sony Vegas Pierde calidad Lógicamente el clip No es lo mismo Que grabarlo Desde OBS Directamente Y bueno También vais a notar Que el audio Es bastante bueno Es una kill sencilla No tiene mucho Y nada más Vale Me está apartadeando La batería Me encanta a mí todo Por aquí la tengo Gente Voy a abrirla así A ver Se abre así Sí, sí, sí Así Ojo Chaval La caja es bonita Con las tonterías Qué ganas tenía de tenerla Tienes un mini corte Porque se ha quedado Sin batería O sea Se ha descargado La batería De la otra batería Y esta también Tampoco tiene batería Quería enseñarla aquí Un poquito ¿Vale? Para que veáis que tal O sea Me parece muy bonita Y nada Y por último gente Los chicos de Zones Me han mandado Dos productos ¿Vale? Que los tengo por aquí Se ha matado Paco Vale Me han mandado Este de clave ¿Vale? El Allianz O sea Tengo unas ganas bestiales De probarlo Y me voy a quedar Con este para mi setup Y luego también Los cascos Eco H30 Que también tengo ganas De probarlo Lógicamente como tengo Cascos que son recién nuevos Que son los hatros Estos probablemente No los use a diario Pero usarlos Sí que los voy a usar Bueno pues voy a abrir Primero los cascos ¿Vale? Tengo ganas Estoy aquí con Rob en mi casa A ver Rob primero El teclado Yo no lo estoy viendo Ahora mismo ¿Vale? Estoy mirando A la cámara Estoy concentrando Abriendo esto Lol Se avalen los cascos No, no Estoy sumando Lol Vale Vale chicos Me voy a quitar los hatros Y me voy a poner Vale esto es para el micro Y a ver Ojo La verdad Insonorizan tela Parezco un robot Vale pues no están nada mal Son cómodos A mi gusto son cómodos Tienen aquí esto Para regular Que si silenciarte Para ponerle más volumen y tal No están nada Pero que nada mal La verdad Son cómodos Insonorizan Y bueno pues esto Lo tienen de metal Y esto es como una goma Que cuando te los pones Te estiras para arriba Para abajo Y no están nada mal La verdad De aquí no hay mucho más Que enseñar Ya que son unos cascos Pero del teclado Si ahora vamos Gente El teclado lo ha visto Robert Y lo ha tenido Robert primero Yo no lo he visto aún Así que me lo va a dar Qué precioso ya Lol como suena Mirad Escuchar Ya no os voy a petar los oídos Los directos Por fin tío Por fin Ojo chavales Porque aquí Se nota que los zones Son profesionales Para proteger el USB Para que no se dañen Ni se arañen Nada por el estilo Tiene como un tipo de capuchón No está nada mal El teclado es en español Es bueno Porque el que yo tengo ahora Es en inglés ¿Vale? O sea el teclado es en inglés Y me como la cabeza Para darle a todas las teclas Vale chicos Pues por aquí estáis viendo Mi modalidad de luz favorita ¿Vale? O sea esta De verdad que me encanta Muy bonita Hay bastantes Como podéis ver Veis como un modo respiración Como una ola Que va cambiando de color Aquí un modo O sea un color Fijo Si le damos otra vez Va cambiando Verde, azul Mientras tanto Mi favorito es el primero Y si damos aquí Para abajo Se regula el brillo Y si le damos aquí Para arriba O sea chavales Me encanta de verdad Este teclado De verdad estoy bastante contenta Así que doy las gracias Desde aquí a los chicos de zones Por mandarme este teclado Ya era hora de cambiar un poco Y sinceramente Muy pero que muy muy bonito Así que de verdad Muchísimas gracias Bueno chicos De nuevo Os dejo con unos planos increíbles Del teclado Para que lo veáis más de cerca Y bueno chicos Pues hasta aquí El vídeo de hoy De verdad Estoy bastante contenta Con todos los productos Que me han mandado zones Mandosac Y el gato De verdad que estoy bastante contenta Desde aquí os digo Que muchísimas gracias También gracias a vosotros Por hacer esto Por hacer esto posible Yo no tengo nada más Que añadir Simplemente que me sigáis En mi instagram Que está aquí Por favor Que si no estáis suscritos Lo hagáis Y activéis la campanita Que reventéis El botón de like En este vídeo Comentéis Que os parece cada producto Y nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao ¡Suscríbete!